La Junta Municipal Electoral de este municipio de Río San Juan envió un comunicado a los medios de comunicación el cual otorga un plazo de 15 días de calendario contando a partir de la fecha del presente comunicado. Para cualquier persona, aspirante o candidato de cualquier partido, agrupación o movimiento político reconocido o empresa dedicada a colocación de publicidad exterior, proceda de manera voluntaria. El retiro de cualquier valla, afiche, cruz de calles, calcomanías, adhesivos, disentivos, morales y similares que estén colocados en los espacios públicos en bitur de que el reglamento para la aplicación de la ley número 33-18 de partidos, agrupación y movimientos políticos sobre la celebración de primarias simultáneas en el año 2019. Esto se llevó a cabo en el día de hoy aquí en el municipio de Río San Juan y fue firmado por el alcalde ingeniero Alberto Alonso, el cual pues estará dándole cumplimiento al mismo.